Cambiamos de tema También nos mantenemos en precios Porque viene la temporada escolar, Colo Va a estar difícil, no es como antes que uno ansiosamente Deseaba ir por los hostiles Esa canasta va a estar muy costosa seguramente Ya muchos papás, muchos mamás Deben estar haciendo sus recorridas por los comercios Comparando precios y demás Forma parte también de lo que puede llegar a ser El índice inflacionario en materia de precios Pero para tener un conocimiento más certero Sobre lo que ocurre aquí, muy cerca a nuestro En la ciudad de Santa Fe Hemos convocado a Nicolás Tula Él forma parte de una librería muy reconocida Alicia, vamos a nombrarla Está en el centro de nuestra ciudad ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo viene la venta de artículos escolares? Qué pregunta Bien, está arrancando Está un poquito demorado Pero viene arrancando Y ya notamos que arrancó también Para el fin de año en las fiestas Claro, muchos compraron previamente Al Navidad Sí, ya muchos regalos fueron como Anticipando un poquito La tía regalaba una mochila La abuela regalaba la cartuchera Fueron repartiendo un poco todo ¿Cuál es el incremento aproximado En la lista que ustedes reciben de precios? Sí, mirá Los incrementos son Antes te podía decir que eran mensuales Ya hoy son a diarios ¿Sí? Son a diarios Como son tantas marcas Tanta variedad Nos hemos encontrado con De todo un poco Pero bueno Si tenés que hablar del incremento De un año para otro Fue muy similar al de la inflación Un ciento cincuenta por ciento Sí, por lo menos Entre un ciento cuarenta Para arriba Así que Más que nada Muchas licencias internacionales Que es donde más se nota Por ahí la variación Claro, lo importado Exacto Pero No, encontramos con de todo Hay para todos los bolsillos ¿Hay para de todos los bolsillos? Eso te iba a decir Debe haber variedad de marcas Pero lo que hablamos un día Con la cola acá en el programa también Es que a algunos lugares Te dan la listita de escolar Con ciertas marcas O sea, te precisan hasta La marca lápiz Sí, o la goma eva ¿Sigue siendo así? Y por ahí Eso se ve mucho En las escuelas privadas En algunos tipos de colegios De Santa Fe Y te dan la lista Con la marca Y los padres Como que Quedan encerrados ahí Y terminan respetando eso Hay otras escuelas Que ya son un poquito más flexibles Y te ponen directamente Caja de lápiz De 12 colores ¿Y no arreglan con ustedes? Porque a veces ya Podés encontrar la lista En tal librería Sí, hay algunos colegios No, más que nada Hoy se usan mucho Los grupos de los padres Más que nada Ahora tienen el grupo de WhatsApp Siempre tenés una madre delegada Que te dice Che, somos de tal escuela ¿Qué precio no hace por 30 listas? Entonces Sí, es verdad ¿Eso se puede? ¿Ustedes lo trabajan de esa manera? Sí, se usa mucho Bueno, es un buen dato Está bueno Pero por ahí, bueno Depende también De la comodidad que tienen los padres Porque uno donde puede hacer Una buena lista Cuando pagan el efectivo Después ahí tiene el padre Que pertenece a un sindicato Y te arreglan convenios O se lo descuentan Por recibo de sueldo Padre que aprovechan La tarjeta de crédito Con las cuotas Entonces Es como que Si bien una madre se hace cargo Y pasa el pantallazo inicial Pero después cada padre Se protege Tras su beneficio ¿No es cierto? Sí, por supuesto Nico, más o menos A grandes rasgos Diciendo Bueno Lápices Un cuaderno Ayudame en único En lo básico Un cuaderno Lápice Una mochila donde llevar las cosas Una mochila chiquita Para un niño o una niña De primer grado Bien Y la lista que más suele pedir Obviamente es primaria Sí O también un poco a nivel inicial Viste Por ahí los chicos le piden Sí, jardín Un montón de cosas Exactamente Pero bueno Podemos empezar a hablar Desde mochila Porque siempre separamos Lo que es una lista escolar De lo que es mochila y cartuchera Porque son como Dos abismos por separado Sí Tenés una lista de escolares Podés arrancar Encontrando algo En 30 mil 40 mil pesos Ya podés empezar a hablar Contrás algo ¿Lista completa? Lista completa No encajonándonos En ninguna marca específica No, no, por supuesto Estamos hablando De los útiles Escolares Básico 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 Tranquilamente Empezamos a hablar Unos 30, 40 mil pesos De una lista De las que están pidiendo Un promedio en las escuelas Hay colegios que Te dicen Che papi Reciclen un poquito Lo del año anterior Entonces piden menos cosas Y hay colegios que no Te pasan la lista entera Estamos hablando De una lista entera Y nos hemos encontrado Con listas de colegios Muy importantes de Santa Fe Que estaban alrededor De los 100 mil pesos ¿Y libros de textos? Otra pregunta Los libros de texto también A ver Estamos manejando un promedio Viste que siempre se separaba Por los libros Que vienen por materias Como matemática Lengua Por materia Y te encontrás Los manuales Que ya traen Las áreas integradas Los manuales Que traen las áreas integradas Estamos hablando De un promedio De unos 30 mil pesos Andan un manual Cada manual Cada manual Con cuatro áreas Claro Tiene integrado Tiene las cuatro áreas principales Matemáticas naturales Sociales y lengua Y después tenés Las áreas individuales Que por ahí son Para allá De cuarto grado Para arriba Y tenés que hablar Precios de alrededor De 15 mil Un poquito más Y ahora que estudian inglés Desde primer grado Bueno Los libros de inglés Material importado Difíciles de conseguirse Muchas veces Pero también Encontramos libros Que se separan En libro de estudio Y el libro de actividades Que es el Warbook Y el Warbook Claro Cómo olvidarlo Entonces te encontrás Con Muchos recuerdos Te encontrás con libros Que Los libros de inglés Tenés que hablar De los que vienen Así el pack Que vienen los dos juntos Y estamos hablando De Nos hemos encontrado Libros de 30 35 mil pesos Hasta 60 Entonces 35 mil 60 mil Libro de idiomas 30 mil Vamos a redondear La lista básica La lista Los La canasta básica Serían Otros 30 mil O 40 mil pesos Más el manual Con las cuatro En el manual Estamos arriba De los 100 mil pesos Sin contar el uniforme Y sin la mochila Ni mochila Porque cartuchera También te encontrás Ahí promedio La podés usar La del año pasado Pero bueno Los chicos ¿Qué pasa? Sale un personaje nuevo Y todo Eso te iba a decir Hay unos que quieren La mochilita De tal personaje La carpeta De tal Sí Bueno No se puede Hay de todo Nos encontramos Con mochila Poder arrancar Una mochila de espalda Podés empezar a hablar De unos 15 mil pesos En adelante Hasta 60 70 Lo que vos quieras Y las mochilas De carrito Sí Ya podemos empezar A hablar unos 30 40 Hasta 120 La canasta básica Escolar Estamos hablando De 120 mil pesos Y si tenés Si tenés que incluir Una mochila Una cartuchera Algo estándar Sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y eso que estamos Acortando bastante Porque el cuaderno De comunicaciones Después papel Satinado Cosas que después Te piden Bueno Está dentro De lo básico Dijiste De la lista Exacto Sí, sí Es una lista básica Estamos yendo a lo básico No sumamos uniforme todavía No sumamos zapatos El uniforme La patita crece No puede ser El año pasado No, claro Bueno Lo habíamos comentado Aquí, Nuna El noviembre Aproximadamente Antes de Se habían adelantado La compra De útiles escolares Bien Lo señalaba recién Nicolás Se habían adelantado Justamente por eso Las zapatillas Se empezaron a comprar Ya el año pasado Con un número más Por supuesto Previendo Todo este impacto Nicolás Dentro del rubro Que es librería No solo de útiles escolares Usted Alicia Es una Firma ya Prestigiosa Y es un clásico Dentro de la ciudad Es un Comercio tradicional De Santa Fe ¿Cómo está Poniéndole el pecho A esta situación Inflacionaria Y a esta situación De caída del consumo? Y Está complicado Como todos los rubros A ellos Pueden tener Con la asociación Amigos Que por ahí Nos juntamos Todo en centro comercial Charlamos Dialogamos Todo Y está Está complicado Todos sabemos Que lleven unos meses De recesión Que hay que aguantar Pero bueno También no podemos Parar La circulación ¿No es cierto? Entonces tenemos Que seguir como Apostando A la compra De útiles Y hacerte un stock Y después también Vas jugando un poco También con todos Los plazos Y medios de pago Que te van dando Los proveedores Y uno va Jugando con eso Algunas estrategias De venta Y de promover El consumo Así como los padres Se abocan A Si pago en efectivo Tengo tanto descuento Ahora todos los bancos Tienen estas promociones De la buena semana De tal semana A tal semana Tener este descuento Todos van jugando Con lo mismo Y así nosotros Para arriba Ahí te iba a apuntar La gente ¿Qué forma de pago Utiliza en estos momentos Mayoritariamente? ¿Van con la tarjeta? ¿La usan? Hoy en día Estamos manejando Prácticamente un 80% A tal vez un poquito más De compras con tarjeta Todo bancarizado El efectivo Prácticamente Desapareció Y tenés que llevar 100 billetes De mínimo De mínimo No, pero fuera de eso Hoy le decís a un padre Tranquilamente Mirá, en tres cuotas Tenés un 20% Y con los ojos cerrados Te dice 20% No es nada Y prefiere descansar En tres cuotas Claro Porque capaz Todavía también Venimos pagando Lo de las fiestas ¿No es cierto? Están muy juntos Las fiestas Y la temporada Si sacaste en tres cuotas Sin intereses Y ya hiciste un negocio Te digo Claro Por eso Entonces Pero hoy también En tres cuotas Hay mucha gente Que lo entiende Y lo aprovecha Que dice 15 o 20% Que le recargué No le parece algo ilógico Y tenés gente que no Que le decís Tiene un pequeño recargo De un solo pago Eso ya Lo que es barato Y lo que es caro Para cada uno Ya no nos podemos meter Pero la gente Se está apoyando En todas las promociones Bancarias Vida y por haber Te das cuenta Que hay bancos Que te dicen De tal semana A tal semana Tenemos tal promoción Y vos te das cuenta Que se abocan ahí Y viste Muchas veces Tienen reintegro Por ticket Por operación Entonces Muchos padres te dicen Che, dividime esta compra En dos o tres partes Para aprovechar los reintegros Cada uno Se la rebusca Y aprovecha Todo lo que hay a mano Yo te voy a salir Un poquito De la temporada escolar Que es el tema Por el que te convocamos Para que vengas Y te agradecemos Que hayas tomado Tu tiempo de venir Pero también está Lo que venden La gente como la Colo Que le gusta Por ejemplo En verano Se va a algún lado De viaje Y llevarse su libro Sé que la variedad De precios Depende del libro El autor Pero la gente La editorial La editorial ¿Sigue consumiendo O se nota la La diferencia? A ver Siempre yo aparto La base De que el que le gusta leer Lee en papel Se han implementado Un montón de estrategias Como los e-books Pero se te termina la batería La pantalla te cansa la vista En la playa te da reflejo No podés leer Entonces El que le gusta leer Lee en papel Si tenemos que ser conscientes Que hoy en día El rubro papelería Fue uno de los que más aumentó ¿Sí? Entonces El cliente Que te compraban Un libro por medio Ya te compraban un libro Cada dos o tres meses Porque Se incrementaron mucho Más que nada El rubro novelas Que es lo que se suele Regalar o comprar Según las editoriales También Según las editoriales Hay muchas editoriales Que son extranjeras Importan muchos materiales Entonces Se han incrementado Los precios de los libros Y hubo Hubo baja Pero la gente fanática Se sostiene en el papel Sí, sí El que lee Lee en papel Eso segurísimo Acá tenemos una compañera Muy lectora Pero bueno Vamos a ver Cómo hacen los padres No, me preocupan Sobre todo Los libros de textos Que son caros Que son costosos A veces Quizás No sé si se sostiene Esta tendencia Pero en nuestra infancia En una El libro del hermano mayor Pasaba al hermano menor Los de actividad Había que borrar Bueno, la respuesta Está bien No sé si esto se puede sostener ¿No? La verdad es que estaría bueno Que hubiese alguna ayuda Para papás y mamás Porque estamos hablando De 100 mil 150 mil pesos ¿No? Poder llevar adelante esto Sí Ahora La provincia Se reunió Con varias librerías El acuerdo de precios Exacto Hay como un acuerdo de precios Una canasta básica Que creo que son Algo de 25 productos Creo Si mal no me equivoco Que es una canasta Mucho más accesible Sí Es mucho más accesible Porque por lo menos Para los productos básicos Está bien Incluye una mochila Una cartuchera Algo básico Pero es accesible Bien Es como que ya metes todo En un solo paquete Yo iría ahí Yo iría a papás Vamos a lo que ya está armadito No miremos No miremos Las otras opciones Vamos así como los caballos Hay que hablar también Con los chicos ¿No? Porque si no es de marca Bueno Hay otras opciones Y si no tiene La figurita O el dibujo De Spider-Man Claro Bueno Se puede hablar ¿No? ¿Quién está ahora de moda? No sé Hay tantos No a todos El que sigue Eterno es Harry Potter ¿Sigue Harry Potter? Harry Potter es Eterno Guau Guau Qué buena Cada vez más Cada vez más Es increíble Buenísimo ¿Y leen Harry Potter? Sí Se siguen vendiendo todavía Los libros Harry Potter Así que ¿En inglés también? Nosotros en inglés No trabajamos Pero sí hay Muchas librerías Acá en Santa Fe Que distribuyen El material en inglés De ese libro Así que Sí, sí Se vende también Yo no lo entendí En castellano Imagínate Lo voy a entender Me costó Lo intenté Y abandoné Vamos a dar la peli Le vamos a agradecer A Nicolás ¿Te parece? Te agradecemos Nicolás Tula En representación De Alicia Libros Por la situación Que atraviesa el país Y sobre todo Los papis Que se vienen La temporada escolar Y este año No va a ser nada fácil No va a ser nada fácil